Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar me vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras decenas Y así me pagas lo que yo te quiero Y así suenan Los Cuervos Música Que no me quieras eso no me importa Que me desprecias es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puedes Y al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras decenas Y al fin y al cabo como matas mueres Los Cuervos Gracias Gracias ¡Ay! 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 ¡Ay!